El día de hoy estuvimos aquí en la Universidad de Bafit desarrollando la segunda entrega de este ciclo de conferencias denominado Reincorporación que transforma vidas, donde tuvimos la oportunidad de compartir un momento muy ameno con excombatientes que adelantan diferentes proyectos o propuestas de turismo en el país. Hoy me encuentro acá en Medellín en la Universidad de Bafit presentando el proyecto turístico que tenemos en la plancha y hago otros proyectos productivos, me siento muy contento, la verdad es que me siento muy acogido acá porque la gente nos ha apoyado mucho en nuestro proyecto, en nuestro propósito, en nuestros sueños, pensamos seguir adelante siempre impulsando estos proyectos positivos para nuestro país. El proyecto turístico que nosotros tenemos, Remando por la Paz, gracias a todos los participantes, a todas las personas que hicieron posible este evento, es importante para nosotros que este proyecto nos pueda garantizar el proceso de reincorporación hacia la vida civil y bueno, seguir comprometidos con el proceso de paz, que esa es nuestra idea. Soy representante legal de una iniciativa que tenemos en Tierra Grata de ecoturismo, que se denomina Tierra Grata Ecotours. Me parece muy importante estos espacios porque nos permite difundir lo que estamos realizando en los territorios, buscando fortalecer el proceso de paz, buscando que la reincorporación sea efectiva. Hoy muy conmovidos justamente porque el tema de hoy eran los programas ecoturísticos, hoy pudimos viajar tranquilamente y en paz por el Casanare, por el Caquetá, por Anorí, por Manaure en la Guajira y ver como estos reinsertados se están apostando verdaderamente de otro enfoque, de otro punto de vista, al proceso de paz y a la reunificación de nuestro país. Felicito a los organizadores de este evento y estas son las cosas que nosotros como colombianos debemos conocer porque finalmente con estos espacios de educación es que finalmente seguiremos acallando las armas de nuestro país.